Buenas noches y bienvenidos a The Supreme Wisdom. Esta noche vamos a hablar de un tema de actualidad como es el caso del todavía jugador del Manchester City, Benjamin Mendy. Antes de comenzar con el vídeo, quiero dejar un punto muy claro. Todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia. En ningún momento estamos acusando a Benjamin Mendy de ningún delito. Simplemente nos estamos haciendo eco de diferentes noticias que han salido en prensa internacional. Ahora sí, vamos a comenzar con el vídeo. Hace varios meses, el jugador de fútbol Benjamin Mendy fue acusado por hasta 7 mujeres por varios delitos sexuales contra ellas. De hecho, pasó 134 días en prisión preventiva hasta que consiguió la libertad bajo fianza. He decidido hacer este vídeo porque este caso tiene algunos matices realmente interesantes. El primero de ellos es que Benjamin Mendy es un jugador de fútbol muy conocido de uno de los equipos con más presupuesto de todo el mundo, como es el Manchester City. En muchos casos, este tipo de criminales suelen ser individuos con poca educación y con pocos medios. Aún así, hay casos como el de Jeffrey Epstein, por ejemplo, en los que estamos hablando de personas con mucho poder económico y social. Otro de los aspectos que más me ha llamado la atención es que Benjamin Mendy presuntamente usaba una habitación del pánico de su mansión para cometer sus crímenes. Las habitaciones del pánico, para quien no lo sepa, son habitáculos dentro de un domicilio en donde, en caso de robo o secuestro, te puedes refugiar. Una vez en el interior de estas habitaciones del pánico, el acceso desde el exterior es imposible. Este tipo de habitaciones se pueden encontrar en las residencias de personas con alto poder económico que son susceptibles a robos o intentos de secuestro o asesinato. Obviamente y debido al poder económico de Benjamin Mendy, el juicio se está alargando. Hay que tener claro que el jugador tiene a los mejores abogados del país defendiéndole. Todo este caso, al parecer, gira en torno a fiestas privadas que se realizaban en la mansión de Benjamin Mendy. No es el único acusado del caso. Un amigo de Benjamin también está en el proceso e incluso otros dos jugadores del Manchester City podrían estar involucrados. El juicio obviamente está siendo muy mediático. El propio entrenador del City, Pep Guardiola, declaró ante el juez y según sus palabras, él solo es entrenador del City, no es el padre de ningún jugador para controlar o saber lo que hacen en su tiempo libre. Por su parte, Benjamin Mendy se ha defendido con declaraciones como la siguiente La pena a la que puede enfrentarse el futbolista podría oscilar entre los 5 y 20 años de cárcel, aunque podría enfrentarse hasta a una posible cadena perpetua. Durante la celebración de la vista previa, el tribunal detalló las prácticas que llevaban a cabo Benjamin Mendy y su amigo. Ambos obligaban a las mujeres a que les diesen sus teléfonos, también las emborrachaban y las llevaban a habitaciones del pánico para realizar las prácticas sexuales. La fiscalía lo presentó como un depredador que abusaba de víctimas vulnerables, aterrorizadas y aisladas. No tiene mucho que ver con el fútbol. Es otro capítulo de una historia muy antigua. Hombres que violan y agreden a mujeres porque creen que tienen el poder y porque creen que se saldrán con la suya. Señaló el fiscal Timothy Cray al jurado. Os leo también lo que dijo textualmente una de las mujeres que denunció al jugador. Me violó tres veces en 20 minutos y me dijo que tuvo relaciones sexuales con 10.000 mujeres. Mi cuerpo estaba muy tenso, me dolía mucho. Era un depredador sexual. El fiscal Timothy Cray, por su parte, se dirigió a los miembros del jurado diciendo lo siguiente. Por supuesto que hubo mujeres que accedieron a tener relaciones sexuales consentidas, pero los acusados asumieron de forma arrogante que si estaban en la fiesta, todas eran buenas para el sexo. Fue solo cuando ingresó en prisión cuando Mendy comenzó a cambiar su perspectiva. Estaba fuera de control con el sexo, el dinero y las fiestas. Ser famoso no es en absoluto garantía de ser buena persona. Ser famoso en general es realmente una buena tapadera para ocultar el lado oscuro de tu vida y salirte con la tuya. Mire a Jimmy Savile, que engañó a la nación. A pesar de todos los aspectos buenos del carácter de Benjamin Mendy, hay una vena peligrosa que lo convierte en un depredador. Un violador en serie. Como he comentado al principio del vídeo, toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia. Aún así, veremos cómo termina este caso, porque aunque no haya pruebas concluyentes, sí que hay muchos indicios que apuntan a que todo lo contado por las víctimas es real. Me ha llamado bastante la atención también que el fiscal Timothy Gray lo haya comparado con Jimmy Savile. Este hombre fue presentador de la BBC y abusó hasta 72 mujeres, de las cuales 34 eran menores de 16 años. Estaremos atentos a futuras noticias del caso y cuando el juicio haya terminado es posible que hagamos un vídeo contando cómo acaba toda esta historia. Espero que os haya parecido muy interesante y nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias y un saludo. Hasta la próxima.